¡Hola! ¡Muy bienvenidos a una rutina más! Yo soy Jessy Fitness, estoy aquí en Super Gym, en el showroom de Super Gym, que ya de paso te invito a que vengas a conocerlo, podés probar todos los materiales de entrenamiento y las máquinas que hay aquí. Vamos a hacer hoy una rutina con tobilleras, muñequeras, con peso y este. ¿Bien? Es una rutina que vamos a trabajar cuerpo completo y vamos a usar estos materiales. Nos da muchas posibilidades de entrenamiento para trabajar tanto en miembros superiores como en tren inferior. Así que rutina súper completa, quedate acá conmigo y vamos a empezar a hacerla. Vamos a colocar las tobilleras. Ya las vamos a colocar desde ahora, aunque vamos a hacer una pequeña entradita en calor, muy breve. Pero ya colocamos, así empezamos y no paramos. Bien, tobilleras puestas y las muñequeras. Estas muñequeras tienen peso, ¿sí? Colocamos ahí. Son súper cómodas porque se coloca el dedo y se enganchan alrededor de la mano. Quedan muy cómodas y ya es como tener unas mancuernas, ya tenés peso en tus manos. Bien, vamos a empezar entrando en calor, hombros redonditos. Vamos a hacerlo breve para ya empezar con toda nuestra rutina. Muy bien, quedamos en el centro y vamos sentadillas, cola atrás, espalda recta. Como siempre las sentadillas, acordate de mantener el pecho hacia adelante, nunca hacia abajo, ¿sí? La cola se va hacia atrás para bajar. Dale conmigo. Muy bien, vamos a subir y bajar al step. Siempre con la misma. Sube y baja, siempre la misma. Cuando yo te avise vamos a cambiar de pierna, pero por ahora vamos siempre con la misma. Vamos un poquito más rápido. Bien, vamos con la otra pierna. Vamos, vamos. No te me querés, dale ritmo a la subida. Última. Quedamos abajo sentadilla. Bien, vamos a colocar las manos en el step. Vamos a caminar una plancha atrás y vamos a llevar rodillas al pecho. Bien apretado el abdomen. Muy bien, caminamos adelante, subimos al step, sentadilla, bajamos al step, sentadilla. Vamos, subimos, sentadilla, bajamos, sentadilla. Ya estamos terminando nuestra entrada en calor y vamos a empezar con la rutina. Última vez. Muy bien, excelente. Mirá, primer ejercicio. Vamos a poner un pie arriba del step y uno bien atrás. Vamos a hacer una estocada. Terminamos la estocada, subimos y hacemos glúteo, ¿sí? Pierna bien atrás, bajamos la estocada, subimos, glúteo. Si hay que subir al step, vamos. Empezamos juntos, vamos. Bien abajo, glúteo. Paso bien atrás, estocada, subo y glúteo. Fuerza atrás, apretás el glúteo para que la pierna vaya bien atrás. Fuerza que queda poco, vamos por dos más. Última. Bien, cambiamos. Ese pie que estaba haciendo la estocada queda arriba del step y el otro va atrás. Y arrancamos. Estocada. Y atrás. Es importante que bajes recto y que no te vayas hacia adelante en la estocada para proteger tus rodillas. Abajo. Recto abajo. Subo. Vamos. Un poco más, un poco más. Muy bien, excelente. Nos vamos a quedar con la mitad del pie arriba del step y la otra mitad atrás. Ahí, mirá. Mitad arriba, mitad afuera. Y entonces ahí vamos a subir. Talones. Y hombros. Subimos los talones para trabajar pantorrilla, subimos los brazos. Vamos. Estamos trabajando piernas y brazos. Vamos a tratar de juntar los brazos adelante para darle más recorridos a los hombros. Apreta abdomen, apreta glúteo. Es importante que mantenga firme el cuerpo. Última. Excelente. Y mirá, nos vamos a ir al piso. También vamos a combinar piernas con brazos. Vamos a acostarnos ahí. Vamos a abrir las piernas y los brazos a la misma vez y cerrar. ¿Sí? Los brazos que toquen el piso. Y arriba juntamos. Tocamos el piso con los brazos y juntamos. Vamos. A la misma vez. Vamos. Las piernas, trata de que estén extendidas. No las flexiones del todo, sino más bien extendidas para que hagan más fuerza los músculos aductores. Último. Estocada con glúteos, gemelos con hombros y aductores con pecho. Completísimo. En tres ejercicios, un montón de músculos. ¿Bien? Empezamos ahí. Y vamos. Estocada, glúteo. Estocada, glúteo. Vamos, fuerza. Vamos. Fuerza, fuerza. Queda poco. Último. Excelente. Cambiamos un pie por el otro y vamos atrás. Estocada. Glúteo. Bien abajo. Cuanto más abajo, mejor. Acordate de ir recto hacia abajo, mantener el tronco en la misma posición. Bien. Muy bien. Muy bien. Mita del pie arriba del step, mitad afuera. Subimos. Y bajamos. Lo estamos haciendo ahora simultáneo. ¿Sí? Le agregamos una dificultad. Antes era alternado, ahora vamos simultáneo. ¿Sí? Un poquito más exigente. Si vos ves que no te sale, haces como lo hicimos antes. Vamos. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Último. Excelente. y nos vamos al piso piernas arriba y vamos abrimos cerramos, tratamos de que las manos toquen el piso uno más muy bien, excelente vamos a sacarnos las muñequeras ahora pero nos quedamos con las tobilleras vamos a empezar haciendo un ejercicio de glúteos las tobilleras son excelentes para sobrecargar el músculo haciendo glúteos y vamos a hacer un ejercicio de abdominales utilizando el externo, bien, entonces para el ejercicio de glúteos vamos a apoyar los antebrazos en el piso ahí, tratamos de no apoyar una mano sino mantener los dos antebrazos en el piso y vamos a ir arriba lo más arriba posible aprieto el glúteo y empujo el talón bien arriba cambiamos de pierna solo un poco un poco más excelente muy bien vamos a colocar el step de frente pero en esta posición ¿sí? ahí y nosotros de este lado entonces vamos a colocar los dos pies arriba vamos a mantener el tronco en diagonal sin aplastarnos no podemos estar hacia abajo sino que vamos a abrir el pecho quedar sobre los glúteos para no aplastarnos y que no duelan las lumbares tenemos que quedar sobre los glúteos ¿sí? entonces bajamos los pies y los subimos lo vamos a sentir intenso en las piernas también por tener las tobilleras pero es la idea combinar bajamos y subimos subimos bajamos eso siempre hay que subir las piernas no las dejo caer no hago esto no subo excelente vamos por segunda vuelta de estos dos ejercicios apoyamos antebrazos y vamos bien arriba empuja el talón al techo lo más arriba posible apretando bien el glúteo apretando también abdomen para cuidar tu espalda dos más cambiamos excelente nos vamos a los abdominales el step por frente va bajamos y subimos último muy bien vamos a sacarnos ahora las tobis nos vamos sacando de a poco porque el step es un excelente material para hacer cardios intensos así que vamos a terminar esta rutina subiendo un poquito las pulsaciones vamos a ir arriba ya vas a venir conmigo y vamos a subir y bajar trotando el step si vos no podés trotar tenés algún problema en las articulaciones y no podés hacer impacto haces lo mismo caminando bien vamos es fácil lado a lado subo bajo subo bajo subo bajo cambiamos el otro pie ahora empieza a subir el otro pie siempre hacemos con los dos si las dos piernas tienen que hacer el mismo esfuerzo bien mirá te voy a mostrar ahora vamos a ir lado a lado ahí vamos un lado y el otro si desde arriba del step cambiamos de lado un lado y el otro pisamos abajo y cambiamos respira profundo dale que esto se puso un poquito más intenso pero ya es el final bien excelente dale conmigo vamos a hacer otra vez esto arriba y abajo dale subo y bajo subo y bajo podés hacerlo trotando caminando pero hacerlo cambiamos la otra pierna sube la otra ahora dale arriba y abajo vamos 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 no pares si podés aceleras bien nos vamos de costado y vamos lado a lado dale lado a lado un lado y el otro un lado y el otro respira profundo controla tu ritmo respiratorio para llegar para llegar al final excelente respiramos llegamos hasta aquí hicimos de todo en esta rutina hicimos glúteos cuádriceps aductores pecho hombros abdominales y cardio para terminar vamos a respirar vamos a respirar una vez más abrimos el pecho muchas gracias por estar aquí entrenando conmigo y con super gym por haber elegido esta rutina déjanos tu comentario contanos qué te pareció si te gustó qué otras rutinas te gustaría ver y no olvides suscribirte al canal y además seguirnos en nuestras redes sociales muchísimas gracias por elegirnos y por entrenar con nosotros nos vemos en una próxima rutina